Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Arrancamos La Pulidora Y hoy queremos hacer un especial coincidiendo con estas fechas especiales, aprovechando que es final de año y explicando un poquito a los oyentes cómo va la plataforma, los avances y repasar un poco la situación que nos encontramos. Y luego al final pues hacer una especie de resumen de algo que hemos ido repitiendo en algunos capítulos que han sido las tomas falsas. En algunos no, en todos. No creas, en todos no. Has metido una gamba mía. Bueno y mía también, bastante. Entonces bueno, hacerlo con un poquito de humor, esperamos que os gusten las tomas falsas y llegarán al final. Bien, venga, ¿vamos con el tema? Venga, vamos. No sé si lo contemos en los capítulos del podcast del principio, pero esta plataforma empezó como una idea que tuve durante la pandemia. Bueno, pues de hacer un directorio de profesionales del parque. Un poco llevado porque a través de nuestra empresa pues nos contactaban gente de fuera de Barcelona que realmente no podíamos llegar a hacer esos trabajos y pensé en hacer un sitio donde estuvieran registrados pues todos o muchos o todos los que quisieran de profesionales relacionados con el parque. Sí, así es. La pandemia también lo fomentó un poco el hecho del bajón de trabajo, no poder ir a las casas y claro, y a ver qué hacíamos, ¿no? Sí. Y fue todo un cúmulo de circunstancias, de cosas y dieron esa idea, dieron como idea un directorio de profesionales. Más que nada también por eso, porque si faltaba el trabajo y encima yo siempre digo en los podcasts en los que he salido el tema del introsismo y de todo, claro, si no le falta trabajo y encima cualquiera lo hace o lo intenta hacer, que no quiere decir que lo haga bien, pues peor todavía, ¿no? Entonces, la idea surgió un poco así. Sí, principalmente es un sitio a imagen un poco de algunas plataformas que hay por ahí de solicitud de presupuestos, pero mucho más abierta, más económica e incluso gratuita. Y más de nicho, más en concreto para parque, suelo laminado, restauración, en fin, ya no es un genérico de venga aquí todo el mundo, ¿sabes? Y un poco más especializado, ¿no? Que hayan profesionales y que se lleve por delante el tema de profesionalidad antes que precio barato. Claro. Entonces, bueno, una vez que pensamos en nosotros como profesionales y el resto del gremio y de compañeros, dijimos, ostras, pues lo mismo el tema de materiales y marcas también tendrían que estar incluidos en la plataforma porque nosotros como profesionales y el resto, pues necesitamos saber las novedades del mercado, que tiene cada marca, donde están sus distribuidores oficiales a nivel nacional. Y de ahí surgió el ampliar la plataforma y que no solo hubieran profesionales, sino también distribuidores y marcas con sus productores. Exacto. El que un profesional pudiera, en un momento dado, encontrar a un distribuidor o información sobre una marca. No hay más. Por eso están los dos, otros dos directorios de distribuidores y de marcas relacionadas siempre con el mundo del parquet o herramientas también. Ajá. Y, bueno, en el caso de las marcas, por ejemplo, es muy importante los productos y las fichas técnicas que los profesionales registrados los puedan consultar, pues en caso de duda, en caso de que en ese momento no puedan contactar con el distribuidor o el fabricante. Nos parecía muy interesante el hecho de que toda esa información estuviera recopilada en una misma web y sabes el distribuidor, sabes la marca y la ficha técnica del producto. Exacto. Y luego, bueno, se unió la tienda del parquetista. Que, bueno, no es más que una tienda, un pequeño recopilatorio de productos y, bueno, cosas que yo creo que son interesantes y muchos. Las he utilizado, que, bueno, que llevan a la plataforma de Amazon y allí las pueden comprar, pues, con todas las ventajas que tiene esta plataforma. Estos links son de afiliados, o sea, nos dan una pequeña cantidad cuando los utilizáis. A nosotros nos dan esa pequeñísima cantidad y a vosotros os vale lo mismo. Con lo cual, si necesitáis algo, pues, pasaros por la tienda del parquetista y ahí tenéis los links. La idea es ir ampliándola poco a poco durante el año que viene y que os sea de utilidad para eso, para encontrar pequeñas herramientas, pequeñas cosas o herramientas más grandes y que podáis comprarlas en Amazon a través de nosotros. Desde aquí, aunque no sea a través de esta gran plataforma de compra y venta online, animamos a quien quiera que hagamos una review, probemos sus productos de cara a promocionarlo y aconsejarlo al resto de parquetistas. Nos lo envíen, nosotros los probamos, miramos especificaciones, si habría que mejorar algo, si no, si ya está correcto, si es de utilidad para el profesional, en fin, animamos a las marcas y a los fabricantes a que si quieren colaborar, si quieren que probemos y publicitemos sus productos, contacten con nosotros sin ningún tipo de problema, estaremos encantados de ampliar la plataforma en cuanto a marcas, a productos y a colaboraciones. Exacto, podemos hacer vídeos explicando pros y contras y bueno, es algo que sí, 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 estamos abiertos a esto que comenta Patri. Y venga, poco después, creemos el... te toca a ti, ¿no? Poco después de estos directorios y la tienda, vimos que estaría muy bien hacer un boletín, ¿no? Donde se registrará quien quisiera, independientemente de que estuviera en la plataforma como profesional o no, y enviarle, pues, esas noticias que colgamos en el blog, esas novedades, en fin, todo el contenido que hacemos, pues, a través del correo y que cómodamente pudieran recibirlo en su mail. Hicimos el boletín del parquetista. Actualmente tenemos como casi 200 suscritos y con una tasa de apertura entre el 30 y el 40%, que es, bueno, es bastante aceptable y está muy bien. Estamos dentro de la media y estamos muy contentos de la aceptación y es una forma de comunicación directa la cual, pues, va creciendo poco a poco. Además, actualmente tenemos 37 profesionales ya registrados a nivel nacional. Entonces, la idea es que ya en el 2023, por fin, la plataforma se impulse y crezca en profesionales registrados, en distribuidores, en marcas, en fin. Que ese pistoletazo de salida en el 2023 sea la bomba, vamos. Bueno, en principio, la idea fue hacerlo de pago y, bueno, luego vimos que quizá mejor hacerlo gratuito. Hay una parte de pago, pero en esto quiero darle un poco una vuelta, ¿no? Que no sea un pago por un servicio, sino que sea que, de alguna forma, el profesional que quiera, o distribuidor, o quien sea, que quiera apoyar al proyecto con una pequeña cuota mensual, pues, nos la hagan a través de alguna plataforma. Esto es algo que quiero darle una vuelta, más que una membresía como está ahora, ¿no? Dentro de que en esa membresía profesional hay una serie de aplicaciones, sobre todo la de la base de datos, que creemos que es muy interesante y que solo por eso vale la pena el pago de los cinco euros que vale mensual, que es estirado. Entonces, más que sea una cuota por un servicio, que sea como un apoyo a todo esto que hacemos. Sí. Y sobre todo en este momento, en este punto, puntualizar al profesional y al particular que nos pueda estar escuchando que haya llegado de nuevo al podcast y a la plataforma, dejar claro que no cobramos una comisión por trabajo realizado. Es decir, los profesionales registrados que reciban los clientes a través de la plataforma, ellos hacen sus tratos, ellos hacen el trabajo. Nosotros lo único que hacemos es la plataforma, tener ahí unos profesionales registrados con los datos y el cliente contacta directamente, el profesional hace el trabajo. Nosotros no cobramos ningún tipo de comisión. Eso, dejarlo muy claro de cara al profesional que esté dudando en si registrarse o no y de cara al particular que quiera contactar con algún profesional que no le va a incrementar el presupuesto. Los tratos son directamente entre cliente y profesional sin que nosotros intervengamos ni nos llevemos ningún tipo de porcentaje. Ni cobremos por esos contactos. Exacto. Bueno, estamos muy contentos porque están empezando a haber estos contactos realmente. Sí, ya sabemos de algunos profesionales que han trabajado a través de la plataforma con particulares de manera muy satisfactoria. Sí, están habiendo trabajos. Entonces, por nuestra parte, contentos porque el directorio y la plataforma están empezando a funcionar como queríamos y para lo que queríamos. Entonces, bueno, sí que es cierto que agradeceríamos que los profesionales que nos escuchen, que estén dudando, pues se acaben de registrar para subir esa tasa de profesionales registrados y que cada vez más el particular encuentra a través de la plataforma al profesional que le realice el trabajo. Sí, bueno, pues que llenemos el mapa, ¿no? Que haya profesionales de toda España y varios, si puede ser. Sí, sí, llenar el mapa. Contra más seamos, más dignificaremos la profesión y mejor nos irá a todos, yo creo. Siempre he pensado lo mismo. Totalmente de acuerdo, Pate. Bueno, luego vino este podcast, que bueno, un poquito antes de Maderalia, yo soy oyente habitual de podcast y siempre había querido hacer uno. Y pensé en hacer uno para Infoparquet, ¿no? Que tuviera relación con cosas del parquet y, bueno, contar mis historias, mis batallitas o mis opiniones. Entonces, bueno, al principio lo iba a hacer yo solo, pero, bueno, ¿qué pasó, Patry? ¿Te acuerdas? Sí, que hiciste un capítulo piloto demasiado desastroso. Sí, no me acaba de salir, me ponía nervioso, no es fácil hablar ante un micro, pero todavía me cuesta, ¿eh? Como podéis ver. Pero, Patry fue un poquito el apoyo, ¿no? El que es más fácil hacer entre dos personas si es como una conversación, ¿no? Entonces, por eso ella empezó el podcast conmigo, porque tú ni por asomo tenías pensado grabar un podcast. No, no, es que yo estoy aquí casi de casualidad, porque ni siquiera es mi oficio, o sea que yo te ayudo en el tema de oficina, pero, bueno, para quien no haya escuchado el podcast de quienes somos, le invito a escucharlo y el resto de 39 podcasts más de capítulos que tenemos. Bueno, yo vengo del mundo sanitario, yo soy enfermera y aquí estoy, ayudándote en presupuestos, el que monta, como siempre digo, los profesionales a su profesión y el que montas eres tú, yo no toco madera, pero, bueno, el tema de oficina lo llevo yo y te ayudo, te colaboro y aquí estoy grabando un podcast de Parquet. Bueno, pues el podcast poco a poco también ha ido creciendo, a partir de Maderalia fue creciendo en escuchas, yo creo que también el hacerlo cada semana, ¿no? La constancia nos ha ayudado a que eso pase. Bueno, el más escuchado de todos es uno que no estás tú. Vaya. Sí, es una entrevista que hicimos con Raúl, de Pascual Parquet, de Madrid, y que, bueno, en él hablábamos del cambio generacional, ¿no? En el mundo del parquet de padres a hijos y fue un podcast, la verdad, que es muy interesante, que os animamos a que reescuchéis o escuchéis y es el que más escuchas ha tenido hasta ahora. Pero en general vamos teniendo una medida de unos 50 oyentes cada podcast y al poco de publicarlo, la verdad es que se nota que las estadísticas suben y estamos muy contentos. Creemos que podemos llegar a más gente, por eso os pedimos que luego compartáis y que, bueno, sobre todo dejéis vuestros comentarios, sea en las notas del programa, sea en la página web donde está alojado el podcast o también, por si queréis, por Instagram y debatir y hablar. Y nada, pues muy contentos con también los avances que está teniendo el podcast en oyentes. Y lo último en llegar a la plataforma ha sido el canal de YouTube que hemos creado y en el que estás subiendo, sobre todo tú, vídeos casi, vídeos de manera semanal, en el que estás subiendo vídeos de manera semanal, llegando casi a los 100 suscriptores y con una línea de visualización increchendo. Así que muy agradecidos también por eso. Sí, el canal de YouTube, que lo podéis buscar en YouTube, es InfoparquetTV y empecemos el canal Maderalia y, bueno, también hemos grabado seminarios, varios seminarios y estoy empezando a grabar vídeos en el taller, haciendo pruebas, hablando de cosas relacionadas siempre con el parquet. Creemos que también tiene mucho recorrido y el proyecto que tenemos, pues creo que os va a gustar. Os animamos a que os suscribáis a él y le deis a la campanita para que os avise YouTube cada vez que subamos nuevo contenido. Y nada. Y bueno, esta es un poco la plataforma, Infoparquet y el resumen anual, que como ya hemos dicho antes, esperamos que en el 2023 del pistoletazo de salida definitivo para crecer y para ampliar los tres directorios con profesionales registrados, distribuidores, marcas, en fin, todo el mundo que esté relacionado con el parquet y quiera estar será bienvenido y esperamos que en el 2023 crezca, crezca mucho la plataforma y para bien. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que el proyecto crecería aún más rápido si pudiéramos prestarle más tiempo, ¿no? Pero claro, todo lo que hemos hecho ahora prácticamente no hemos monetizado nada. Entonces estamos buscando fórmulas para poder monetizar de alguna forma y sobre todo creemos que pasa por patrocinadores que patrocinen desde un podcast, desde un artículo o un vídeo de YouTube. También podemos hacer vídeos empresariales para empresas que lo quieran. Y nada, si alguna empresa quiere ponerse en contacto con nosotros y hablarlo, pues estamos encantados de recibirlos y llegar a un acuerdo porque realmente creemos que el proyecto es viable. Ahí hay unos números que no son muy altos, pero que van creciendo poco a poco. Bueno, estamos haciendo un trabajo hasta ahora casi gratuito y es el momento que creemos que hay que subir un escalón en este tema, ¿no? Una de las cosas que a mí me hace respaldar el proyecto y seguir adelante, por ejemplo, fue en Maderalia hicimos muchos contactos y a todo el mundo a quien le explicábamos la plataforma y el proyecto lo validaron. O sea, no hay nada o casi nada parecido o si lo hay es como muy caótico y mucho menos tan desinteresado. Entonces, que gente del sector, fabricantes, distribuidores en Maderalia, a todos los que le explicábamos el proyecto, lo validaran, ya dice mucho del proyecto y de que puede funcionar muy bien. Y es solo eso, necesitamos el empujoncito de los profesionales y de toda aquella empresa que quiera confiar y patrocinar la plataforma. Y desde Infoparquet, felices fiestas, feliz Navidad y próspero año 2023. Felices fiestas y a por un 2023 lleno de trabajo, de proyectos, de colaboraciones y sobre todo de ilusión y de crecimiento para todos. Si queréis contactar con nosotros por cualquier comentario o cualquier cosa podéis hacerlo a través del email info arroba infoparquet.com un formulario de contacto que hay en infoparquet.com o también, si queréis, en nuestro Instagram que es arroba infoparquet. Podéis dejarnos cualquier comentario, podéis ver todos nuestros vídeos en infoparquet.tv y podéis escuchar La Pulidora a través de la web o en vuestra plataforma de podcast habitual. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por este 2022 de inicio y a por el 2023. Gracias por escucharnos y hasta pronto. Y os dejamos con un resumen de las tomas. Esperamos con gusto. Hasta pronto. ¡No se vayan todavía! ¡Una y más! Bienvenidos una noche más a un nuevo capítulo de Maderalia. Y lo sabes. He marcado. Bienvenidos una noche más a La Pulidora, el capítulo número 6. Y como cada noche tengo a mi lado... Pero a lo mejor no lo escuchan por la noche. Es verdad. Es que no sé por qué te empeñas a lo de la noche. Vale, empiezo. Y que la instalación sea de calidad, tanto por el producto... Ya me estoy liando. No se sale. Es que te... Es que te estás yendo otra vez por los cerros de ubera, como... No se sale, Juanca. Corta todo. Vale, ¿me dejas hablar ya? Sí. Vale. Bienvenidos una noche más a La Pulidora, el capítulo número 6. Donde vamos a hablar... Con lo bien que lo había hecho antes. Bueno, porque te voy a decir que lo has hecho bien, pero vamos. La Pulidora en tu plaza o buscando la... Bueno, pues muy interesante el... Cambia la palabra interesante, que no paras de decir muy interesante. En las entrevistas, en el otro podcast, es muy interesante. Vale. Venga, bronca tú ahora. Estoy de escucharte. Muy interesante tal moño ya. Vale, venga. Vale. A ver, ¿qué quieres que diga? Sinónimo de interesante. Muy... Bonito. Muy interesante. Dilo que te quieras, anda. Que me encanta. Sí. En esta ocasión, tengo a mi lado también a Patri. Vuelvelo a hacer. En esta ocasión fue como en todo. Es que ya me va de alta. No, madre, que te trajo. Va. Venga. Tres. 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 Tres, uno, ocho más. En este capítulo vamos a hablar de... Bueno, un tema que... Pues, eh... Muy... De la importancia de estos seminarios. ¿Verdad, Patri? No digas verdad, Patri, que queda muy mal. Que ya lo cortaré. Vale. La importancia de estos seminarios. Donde hablemos la importancia de estos seminarios. 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 Ahora me ha venido la palabra seminograma a la cabeza. Seminograma. Que las organicen y que nos puedan escuchar o que también estemos en... Espera, que me estoy liando. Es que sé lo que quiero decir, pero me... I want to bake for you. Ya estamos con la canta. I want to bake for you. Venga, va. ¿Qué te parece? Muy mal. Te has reatropellado un montón. Vuelve a intentar, anda. ¿Otra vez? Cámara de Viva, let's go. Mi experiencia con los barnices es nula. Toma. Toma, Moreno. Toma, Moreno. Por suerte no lo tienes. ¡Ah, mierder! ¿Luego repito? Vale. Bueno, hemos escuchado lo que nos ha dicho... ¿Cómo se llamaba? Lo apunté por ahí, ¿no? No, no, no. Qué malos somos. O los bicomponentes, que son de dos componentes. ¿Vale? ¿El pulveretano? Vale, sí, evidente. Bueno, para... Si nos tienen que explicar cada año las campanadas, pues largo es. En fin, let's go. Vale, pues tenemos. Empieza de nuevo. Se va a hacer largo. Un break. Ah, se te pillaba, cantando. Está cantando. ¿La Hummer? No, la joya. Es una marca. Ah, la joya. Sí. Ah, pensaba que la Hummer era la que como que... O sea, que joya te referías a que era especial. La joya... No, esto lo cortas, ¿eh? Esto hace voz de... Voz de estos de feriante, ¿no? De... Vamos, pruebe suerte. Y ha tocado un perrito piloto. Y siempre toca. Sin un pito, una pelota, ¿no? Bueno, va. Come on, let's go. Venga, pues vale. Pero antes, la CTA. CTA. Empezamos. ¿Empezamos? Sí. Empezamos. Ah. Empezamos por el tipo de vivienda. Es que te iba a contestar. Sí, amor, he pedado. Y vamos media hora, por lo menos, charlando. Mucho mejor. Venga, pues... Que Infoparquet es una plataforma donde contamos todo lo relacionado con el parque. Un momento, pero ¿por qué lo quieres contar? Si ya está contado. Y dentro de la CTA. CTA. Y mira si soy convincente, mira. C-T-A. Se lo dices de puta madre. Rec. Ahora la rec. Recording. Bueno. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¿Entra mosquitos? No. Me parece que me ha picado una avispa o algo. No la he llenado. Es que la apago aparte, el agua. Espérate un momento. La que está saturada soy yo. ¿Ahora? Mejor. No, yo no te oigo nada y ahora me oigo yo a mí menos. María con toquetea. ¿Ahora mejor? No, nada. Pero tú estás igual, ¿no? Que te oigo por aquí, pero no te oigo por aquí. A ver. María con toquetea lo toca la semana, tío. ¿No te puedes quedar con los settings de una semana para otra? No. ¿Sabes los oculistas esto que te ponen una de esas y te dicen, mejor, peor o igual? Y no sabes qué mierda contestar, pues lo mismo. ¿Saben aquel que digo? ¿Saben aquel que va a ir, digo? Pues lo mismo. Me estás volviendo ya a Tarumba con... ¡Hostia! Venga, va. ¿Empezamos ya o llevamos cuatro minutos discutiendo? No, discutiendo no. Tú toqueteando. ¿Esto que un podcast de parqueo de madera o un podcast de discusiones matrimoniales? No, perdona. O sea, esto que lo sepa la audiencia. Que no sé cuánto nos escuchan. Tres gatos. Treinta, veinte, treinta. No. ¿Veinte? ¿Veinte seguro? Sí, veinte, sí. Esto no es grabar. Esto es que tú estás toqueteando botones. No es discutir. Es toca botones. Yo soy de toca botones. Para un momento. No me hagas más que corte. Sí, porque te enrollas en cosas... Es que el podcast, otra vez. El podcast dura lo que dura. Ya, pero, Juanca, cinco minutos hablando de un carro, no. Ya ni ha probado. Pero es que la ingletadora conoce todo el mundo, pero el carro no. Bueno, pero ya está. Cinco minutos. No vayas dando vueltas sobre lo mismo. Es que es muy buena. Sincera, ¿no? Es publicidad sincera. Sincera. Sí. Antes muerta que sincera. Venga. Ajá. Muy interesante. Bueno, es un... Es un resumen. No, esto lo corta. Es que lo del muy interesante, ¿tú te acuerdas que siempre decía muy interesante? Muy interesante. Muy interesante. C-T-A. Venga. Venga, vamos. Ahora hablaremos de poner un parquet sintético o un parquet flotante acabado con muebles. No, no existe. No, no existe. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros en un podcast? Vale, vale, perdona. Suelo. Suelo, de verdad. Ay, muere Juan Carlos. ¿Muere Juan Carlos? Bueno, ya me he perdido. Bueno, la... ¿Cómo no está la intro? ¿Cómo no está la intro? Que a mí me encanta. A mí no. Ya lo sé. Pero como que editas soy yo. Aviso, van a ver batallitas y anécdotas. Pues no te pongas pesado porque te haré así. All right, it's gonna start a day. ¿Qué pasa? Bueno, bienvenidos. Ya lo habías dicho tú. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a un capítulo más de La Pulidora. Tengo como... Tengo como... Tengo, tengo... Tengo como siempre a mi lado a Patry. Buenas noches, Patry. Pero quizá otra vez porque eso no lo puedes cortar. Te ha quedado fatal. Vale. Pues llevo fatal la cuenta. Bienvenido. ¡Janca! Para que mañana podamos madrugar. Somos un poquito viejunos ya, ¿eh? Venga. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Cojonudo. Espera. Que se me cae el casco. A ver, Patry. Nos tenemos que enrollar. No. Tú no te tienes que enrollar porque entonces se hace esto mucho. Es un podcast. Hay que enrollarse. Pues la L34 de Kerakol, la verdad es que es una cola cojonuda. Está muy bien. ¿Qué te puedes decir cojonuda? Vale. Te puedes decir lo que te dé la gana. La... Vale. Ya está grabando. Bueno. ¿Te vale la esqueta o pasando? Ah, sí. No sé de lo que vamos a hablar, pero bueno. Solo la mino. Vale. ¿Te parece bien? ¿Seguro? 20. ¿Qué le iba a decir, eh? Yo no. Yo... Bueno. Por mí sí. Por ti tenía mis dudas. Sí, bueno, por ti. Ha llegado a 20 por ti. Veremos a ver las escuchas. Bueno, van subiendo poco a poco. ¿Ese clín se oye? Ya tengo cruzada ya esa, eh. Sí, ya lo veo. ¿Pero ese clín se oye? Lo tengo en silencio. Lo he puesto en silencio. Claro que se escucha. Claro, pues nada. Tú lo has escuchado por el micro también. Ya lo quitaré. Sí. Con lo inspirado que estaba ya ahora con mi tema. Cago en la leche. La gloria de esta va a tocar. Y ahora, ¿por qué se ha ido la pantalla? Ten cuidado. A ver, señores. A ver si pasa el camión de la basura. Que es que tenemos la ventana abierta. Estamos aquí en los estudios centrales de Infoparquet. Es decir, el despacho de casa. ¿Que te vas ya, camión o no? Macho, con el puerta a puerta. ¿Tenéis puerta a puerta en vuestra casa? Luchar para que no lo pongan. Es una auténtica mía. Bueno, es bajar la basura cuando ellos digan. Punto. ¿Y qué pasa el camión de la basura cuando estamos grabando el podcast? Hombre, yo que tenemos un... ¿Se escucha bien? No nos han dicho... La verdad es que no nos han dejado ni un puto comentario en todos los podcasts. Lo grabamos porque a ti te mola, pero llevamos 20 y no sabemos si la gente nos oye. Sí, hemos tenido feedback. Sí, hemos tenido feedback, ¿eh? Sí, uno. Pues así. Hablaba de los... Un corte y pega y luego esto lo pone, que nos ha llegado a puta madre. Vale. Pues lo grosor es que decíamos antes del basurero. A la 10 de la noche un mail. Vete a la playa, chica, que hace calor. No me jodas. Cling, cling, cling. Es que, bueno, la gente vio caro un euro por el WhatsApp, no van a ver 50 euros. La gente es demasiado ridícula a veces. O esto lo cortas. Ha salido el arma, pero esto lo cortas. Toma falsa. Sí, además era un prisas, era todo prisas porque tenía que ser la primera de agosto. Luego la segunda. No hacíamos... Bueno, bueno. Oportunidad económica porque no son baratas las polidoras. Sí. O sea, tendríamos que hacer otro programa de joyas máquina. Joyas sobre máquinas en vez de joyas sobre ruedas. Gracias. Caprullo. Gracias con la música. Tenemos aquí música de fondo. Bueno. ¿Nitifixis? Desconocidas o que solo conocen ellos. No lo conocen en su casa. Va. Gente para... Ahora, aparte de podcasters, somos influencers, ¿no? Ya vamos anunciando, se vienen cositas. Cisita bonita. Se vienen cositas. Sí, claro, porque para el fabricante... Esto es un troleo que te muere. Hace muchos años, yo era bastante joven. Sí, sí. Perdón. Pejillero, ¿qué llama? Pejillero. Bueno, cuida con eso que puede dar a pajillero. Pajillero. No, es muy talado con su... No, tú córtalo. Empieza otra vez. Te he dicho pajillero. Es que en estéreo no te puedes oír. ¿Eh? Que no te puedes oír en estéreo. Pues me oigo así como... Pero... ¿Qué es? Vale. Eso es lo malo. Que a veces me oigo y a veces hasta me hago caso. Venga, va. A veces me caigo mal, ¿eh? Ojo. Tú misma, ¿verdad? Sí, sí. Sí, antes de que me duerma. Me aburro, ¿no? Como decía aquel. Me aburro. Todo el viaje diciendo uno, me aburro, me aburro. Venga. Bueno, ya sabes de qué va el viaje. Digo él. El podcast. Venga, tres, dos, uno. Bienvenidos al capítulo... ¿Qué pasa? Pues anda que empiezas bien. Bienvenidos al... ¿Aló tú? ¿Quieres presentar hoy? No. Venga, presenta tú y va. Que no quiero. Entonces, ¿por qué te metes con lo que yo? Yo estoy aquí meramente de invitada y porque me obligas casi. Sí, te obligo. Esto me ha ido a la toma falsa. Va, no me toques la moral. Venga. 28 restantes. Ya tenéis faena. Pues no la hagáis, ¿no? Si no habéis escuchado los 29 restantes, no la hagáis. No la hagáis. Un artista así no se puede concentrar. No se da... Profesional del podcasting. Claro, no se dan las circunstancias. Venga, lo próximo va tirando el chicle, ¿no? Ostras, no. Yo prefiero las locas estas. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Polidora. No, espera. No, espera. No, espera. Es que soy muy monótona. Siempre digo lo mismo. Pues sí, empezamos con los suelos de madera, que ya me he perdido. Pati, ¿por qué tengo que repetir desde el principio? Bueno, porque había quedado como una mierda. Joder. Repite la pregunta que había quedado como una mierda. Estamos muy inspirados. Diga al señor Mercadona que... Don Limpis. Que... No digas marcas. Bienvenidos al capítulo. Coño, pues sí que empiezas directo. Dame tiempo a respirar. Te estoy diciendo va, ¿qué? Venga. No estoy nada cómoda, ¿eh? Vamos a tener que cambiar la silla. ¿Por qué te toca la silla de jefe? Sí, jefe. Pues... Chicos, si no es con la polidora, lo mal que queda en el podcast. Y él sí. ¿Cómo se llama el podcast? De nuevo en Infoparquet, Platri. 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 Nuevo, uno. Bueno, pero ellos no lo saben. Yo solo cuento uno, pero lo digo en plural, que va mejor. Tú siempre vas buscándome las vueltas. Carcoma. ¿De qué vamos a hablar, de la carcoma? Yo voy de... Ya, pero es que no lo sé. Nunca... O sea, yo cuando he visto termitas he salido corriendo. Bueno, sí. Vale. Sí. Saqué el boca de hoy. Va. Venga, no, si te toca a ti la CTA. Primer concepto. Primera propiedad. La primera propiedad. La primera propiedad. No la podemos comprar, pero... No. Es un rollazo. ¿Qué dices? Mola. A ti te mola. A los parquetistas nos molan estas cosas. Que no nos vamos a llegar a recoger al niño. Sí, se me acaba. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No es serioso. Lo mismo es que no haga tomas falsas. No, esto no lo... Esto como lo pongas me enfado y de verdad. Bueno. Sí. Vale. Sí. No. Sí. ¡Gracias!